Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena nueva de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Mateo. Aquel día, Jesús dijo a sus discípulos, No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrancaron completamente. Palabra del Señor Enseguida, la reflexión para este día. Si yo tuviera la posibilidad, me gustaría hacer una encuesta con todas las personas que conozco. Solamente les preguntaría dos cosas. Primero, ¿tienes en tu casa una Biblia? Si responde sí, entonces le preguntaría, ¿cuántas veces a la semana te sientas a leerla? Estoy prácticamente convencido de que más de un 90% me respondería que sí tiene una Biblia. Pero si responden con sinceridad, estoy claro que muy pocos se sientan a leerla por lo menos una vez a la semana o tal vez al mes. Quizás esta encuesta parecería muy poco importante. Sin embargo, la misma nos llevaría a concluir que amamos muy poco a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Porque quien ama a alguien, se empeña en conocerlo a profundidad. Porque como bien dice el refrán, nadie ama lo que no conoce. Así mismo, el que ama buscará pasar el mayor tiempo posible con su ser amado. Pero no pasa lo mismo con nosotros y con Dios. Tenemos con Él una relación muy distante. Y con nuestra boca decimos que lo amamos. Pero mentimos, porque nuestros hechos dicen algo diferente. Es así que Jesús nos clasifica en dos. En los prudentes y los imprudentes. Y tú debes identificar en cuál de los dos grupos estás. Ten en cuenta que los prudentes son todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y no se quedan con ella guardada. La ponen en práctica. La hacen vida. Y enfrentan las adversidades de cada día a la luz de esta palabra de Dios. Esto los ayuda a que por más difíciles que sean sus problemas, nunca pierden la paz. Siempre están confiando en que Dios los ayudará a salir adelante y victoriosos de sus situaciones. En cambio, aquellos que la escuchan pero no la ponen en práctica, en cualquier momento se van abajo. Porque no basan su vida, su construcción, en la base sólida que es la palabra de Dios. Más fácilmente, un grupo muy extenso de los que escuchan este mensaje dirán que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Pero te repito, los hechos hablan por sí solos. Así que trata de hacer coincidir tus palabras con tus hechos. Porque como nos dice Jesús, por tus frutos te conocerán. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado la buena nueva de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Feliz día y que Dios te bendiga.